Que lo que es mi gente, el chamaco merece una vez mas, tu sabes, no te hagas, ve, esto esta bueno, si a mi me gusta esto, chocorica, me encanta, yo voy a hacerle un freestyle a ustedes, ve, le voy a hacer otro, la una, déjame ver, un freestyle así normal, porque yo no escribo, yo lo, cuando yo escribo, pues hago otra vaina, pero es de ahí, no, con el freestyle, tu entiendes, entonces yo esto, no te escrito, esto yo voy a cantar lo que me salga, tu ve, porque a veces me salen disparatos, a veces me salen vainajeros, y así es que eso es freestyle, ve, si, entonces dice, Yo te voy a enseñar mami de lo que yo se, me tiene sed, sed de ti tu sabes, yo quiero contigo comerte como que saben, Yo quiero contigo, y yo lo se, mami que lo que, enséñame ese, va a llover otra vez, yo quiero mangarte mami, yo quiero cocinarte, agarrarte en la cama, tu sabes, donde no salte, yo si tengo rabia, yo si tengo labia, mami I love you, I know I'm the best, you know I'm the best, baby we're the best, Hey, otra vez, yo quiero contigo, tu sabes, mami, mangarte, agarrarte, despeguesarte, tu sabes, asesinarte, yo quiero contigo, mami, yo quiero cearte, tu sabes, en la cama, hacerte algo fascinante, De tu recrito, mami, esto ha hablado, improvisado, mami, estoy corrigiéndome, si yo digo algo mal, no le pare nada, mami, que yo contigo dije, dice, No le pare nada, que yo no quise, decir lo que yo dije, pero mami, yo te quiero, un pero, siempre hay un pero para todo, todo contigo, yo quiero mojar un muntoro, me engranojo, cuando te veo a los ojos, rojo, la alfombra roja, cojo, tu sabes, camino a mí, no voy a hacer la vaina en el flojo, tu sabes, que es lo que, mami, yo contigo quiero verte otra vez, desnúa, tu sabes, tu picúa, no le pare nada, te voy a dejar todo bien, Cuando empecemos, cuando empecemos, cuando terminemos, y después cuando empecemos, otra vez, no le pare nada, you what you say, I'm gonna do you, tu sabes, que es lo que, yo lo voy a hacer, heavy, tu sabes, no le pare, que está fascinante, baby, yo contigo quiero manga, tu sabes, contigo la vaina en la manga, no le pare, que yo quiero todo, todo, tu sabes, de todo un poco, un litoto, no le pare, que yo no te voto, te voto, lo voto, Yo soy de esta vaina, no le pare nada, que yo soy el que está en vaina, bacana, en bacanería, ese amigo tuyo, que de su mamá huevería, en pintar todos los días, tenemos más pinta, que un fucking guineo, no le pare a ellos, que ellos todos son fariseros, nosotros somos heavy, entonces, vamonos para el once, no le pare nada, mis pana, pues todos para el once, otra vez, Lo dije como el otro día, ve, yo soy bacano, ellos lo saben, me voy a pegar, atento, atento a you, atento a you, baby, sigue dándome pa'l de view, y tu verás que lo comen bien en tu, me gusta ese flow que tu me tiras, me gusta la forma que tu me miras, mamacita, o mamazota, tu estás buenota, me gusta como tu me gritas, Mirame los moños, es un desriquejo, no le pare nada, que yo soy un duro, tu saben esto, no le pare que tengo mi respeto, yo sigo improvisando porque lo hago, Mami, yo lo hago, yo sé todas las vainas que yo digo, no le pare nada de adine trigo, Yo, yo comia, ahora que tengo chiquito, coño, es un polquito, Esto es una vaina bacana, tu sabes, el chamaco MS, representando a Star Record, la vaina bacana, la compañía que está, y el que no está aquí es porque no está, y el que está es porque está, toda la vaina, Un saludo muy especial, a toda mi gente bacana, Se me había olvidado, una payola para DJ Nochi, el Fanny, el MC One, Calimete, Filipino, diablo, el filipino tengo que mencionarlo en todo, Ya, vamos a hacerlo ahí la gente, ve todo lo que es, Otra vaina de lo que le llamamos Free Style, Impropizado, ve, ya, se lo voy a dejar ahí, Que tiene demasiados minutos ya ahí.